¡Gracias! El centro de formación y capacitación en áreas protegidas de la administración de parques nacionales es lo que actualmente mantiene parques nacionales para la capacitación o la formación de sus guardaparques y de gran parte del personal que está en actividad dentro de la administración. Se brinda también un curso de guardaparques, pero es un curso regional para guardaparques de Latinoamérica. Los otros cursos o centros que hay en Latinoamérica apuntan más al nivel de gerenciamiento, pero no al personal que está en el campo. De parte de YICA estamos muy satisfechos de haber descubierto una demanda muy grande existente en la región de capacitación y haber aprovechado la capacidad existente en parques nacionales, ya que dentro de la región prácticamente no existen este tipo de centro de capacitación. Vine a aprender cosas nuevas y que voy a ver si a futuro voy a implementarlas en mi área protegida. Las expectativas son buenas, es un curso que tiene bastante prestigio. Una de las características más fuertes que tiene, que es una impronta específica del curso, es el hecho que está hecho en Latinoamérica, por latinoamericanos y para latinoamericanos. Comparten su saber de sus experiencias con el saber de colegas, ¿no? Pasa a ser una ronda de intercambio de saberes. Hemos aprendido mucho a trabajar como compañeros, como equipo. Todos los compañeros que están aquí de todos los países tienen diferentes formas y criterios de trabajar y es muy espectacular, en verdad. Yo me gané muchas experiencias de ellos, me enseñaron y a la vez les enseñé. Los docentes pueden ser desde compañeros nuestros, que vienen realizando tareas desde hace muchos años, en alguna temática en particular, hasta gente de universidades o de otras instituciones que nos pueden aportar en esos temas. Intentamos buscar siempre una visión más global, que rompa con los estereotipos locales, digamos, y trabajar a la conservación desde un ambiente más regional. Tenemos bastante equipamiento como para que los alumnos practiquen las distintas capacitaciones que se les brindan. Y se ve todo, como construir una camilla con cuerdas, con cordines, el sistema de anclaje, hacemos descenso en el rappel, subimos también por una cuerda, cruzamos un puente. Los viajes de estudio están pensados para sacarlos del ámbito de aula, teórico práctico, por decirlo así, edilicia, y como ver todos los conceptos integrados en un área protegida. Hemos recorrido a lo largo de los ocho años de curso, regiones norte, centro, sur, hemos tratado de pasar un poco mostrando la realidad de nuestro país, diferentes modalidades de manejo de áreas protegidas, no necesariamente nacionales, hemos estado en áreas privadas, áreas protegidas de índole provincial. Son las técnicas que hemos aprendido aquí y yo creo que sí las vamos a aplicar bastante bien. El curso es extremadamente interesante, muy bonito, sobre todo el rescato de compartir con los compañeros de otros países. La idea más que nada es tratar de compartir y que ellos en esos dos meses se sientan como que son parte de una gran familia. Creo que es uno de los sellos particulares que tiene este curso. Una cosa muy valiosa que yo rescato del curso regional es no solo la capacitación que se les brinda a los becarios, sino todo lo que los becarios transmiten y se comparten entre sí. Ya que están dos meses fuera de sus países, algunos están fuera de su pueblo por primera vez, tratamos de, más allá de lo laboral, desde lo humano, tratar de contenerlos, sabiendo que dos meses alejados de la familia, de las costumbres, se hace a veces difícil. Sabemos que es un proceso re lindo porque cuando ellos llegan acá y empiezan a convivir, todo eso se transforma y se hace una experiencia humana muy rica. Realmente creo que es la mejor parte del curso. Venir a coger conocimientos y los replicar allá. Sé que ellos allá están ansiosos de que llegue y que compartir todas las experiencias que viví aquí, que fueron muchas, este grupo fue muy dinámico y tengo mucho que compartir. Lo personal para mí ha sido siempre un placer encontrarme con colegas que vienen desde otra parte del mundo, que tal vez no sentían tener posibilidades y a partir de este curso no les brinda una posibilidad de ver otra cosa. Agradezco mucho a la gente que ha hecho posible por que estemos aquí compartiendo y aprendiendo. Y para ser el guardaparque, tiene que sentir ser guardaparque, sentir la naturaleza. Para mí es un orgullo, un orgullo ser guardaparque. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos, a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!